CULU CUCU BAILA LA 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 GOZA En un momento el mal se fue, el bien ahora va a mandar Verás que todo fácil es, ahora podremos gozar En un momento el mal se fue, el bien ahora va a mandar Verás que todo fácil es, ahora podremos gozar En un momento el mal se fue, el bien ahora va a mandar Verás que todo fácil es, ahora podremos gozar En un momento el mal se fue, el bien ahora va a mandar Verás que todo fácil es, ahora podremos gozar Yo no se que va a pasar, wey, wey, wey Mete Adán en el vaivén, ay, 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 ay Deja mi cuerpo vibrar, wey, wey, wey Déjame ir, me siento bien CULU CUCU BAILA LA 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 GOZA Yo quiero bailar, calipso otra vez Bailar y gozar, contigo tal vez La vida es así, sin complicación La debes vivir en tu corazón Oye, no se que te pasa Quiero que vengas conmigo Quiero tenerte en mi casa Para que vivas conmigo Yo quiero bailar, calipso otra vez Bailar y gozar, contigo tal vez La vida es así, sin complicación La debes vivir en tu corazón CULU CUCU BAILA LA 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 GOZA CULU CUCU BAILA LA 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 GOZA CULU CUCU BAILA LA 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 GOZA CULU CUCU CULU CUCU BAILA LA 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 GOZA CULU CUCU BAILA LA 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 GOZA CULU CUCU BAILA LA 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 GOZA Ulu-pucu baila, la-la-la-la goza Ulu-pucu baila, la-la-la goza